4 litros de látex de opio, 4.720 plantas de amapola, 3 almácidos de amapola, 300 gramos de semillas de amapola, 5 piezas de material quirúrgico en rearmas hechizas, fueron decomisados por policías de la División Antidrogas de Chiclayo y Jaén durante un servicio de inteligencia. 4 litros de látex, al parecer de alta pureza, se han capturado a 4 personas, a Segundo Ojeda Chinchay de 53 años, a Carmen Saucedo Tocto de 43, Nicolás González Coronel de 56. El lugar donde han sido capturados a estos ciudadanos es el inmueble asignado con el número lote 34 del centro poblado Vergel, del distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio. El jefe policial de la región nororiente, Eulopterio Díaz Pérez, precisó que durante la intervención policial, los delincuentes opusieron resistencia, iniciándose un enfrentamiento con los agentes. Sin embargo, con apoyo de los efectivos del distrito en mención, hizo frente a esta banda. Corre mucho riesgo, nuestro personal se expone, pero estamos preparados para salir airosos en estos casos. Un sujeto agazapado entre los plantones, en las plantaciones, ubicado a unos 60 metros del personal, procedió a dispararnos, repeliendo ese hecho ataque con el uso de armas de fuego policial, dándose a la fuga el delincuente, el mismo que arrojó un revólver fabricado de manera artesanal. Díaz Pérez dio a conocer que en el lugar intervenido era una chacra dedicada al sembrío de amapola y que en el mismo también se procesaba el látex de opio. Precisó además que es un duro golpe a los narcotraficantes que venden de manera ilegal estos estupefacientes. Esto es un duro golpe al narcotráfico de la más alta calidad de narcotráfico porque el látex es la droga más cara que hay sobre la tierra y produce en sitios especiales. Esta planta, que las acabo de mostrar, crece solo en terrenos muy fértiles, a diferencia de la coca, la coca produce donde sea porque es mala hierba. La amapola no, la amapola es una planta muy delicada que necesita de tierras humíferas. La policía además decomisó armamento de largo y corto alcance que eran utilizados por los intervenidos. Posteriormente los traficantes de droga fueron trasladados hasta la división de antirrogas en donde quedaron en calidad de detenidos.